Hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente al Rincón de Atzo, lugar de postcat y videopostcasting y aporte de la historia. Hoy nuestro quinto capítulo, Patricio Belén, nada menos que un capataz de Carlos Mayo. En la dirección van Howard Duart y como productores ejecutivos de manera remota, Francisco Colonna y Juan Oliva, estudiantes de la carrera de historia. Con nosotros la productora ejecutiva de aporte de la historia y directora del grupo Sociedad de Estado, la licenciada Diana Duarte. En el tercer capítulo, los discursos de la conquista, tratamos los diferentes discursos explicativos sobre este proceso, señalando uno de ellos, la lucha por la supervivencia. En el cuarto podcast ampliamos este último punto y Diana hizo un análisis del libro de Gary Nash y David Sweet, la lucha por la supervivencia, publicado por Fondo de Cultura Económica. Este texto está basado en 32 biografías que rescatan a la gente común en el mundo colonial, en las distintas experiencias europeas, no circuncribiéndolo al mundo hispano. En este contexto decidimos poner en escena una biografía realizada por Carlos Mayo, la de Patricio Belén, un esclavo. Primeramente fue publicada en toda esa historia, después en la Hispanic Historical American Review e incorporada al libro Estancia y Sociedad en La Pampa, 1740-1820, en su segunda edición que publicó Editorial Biblios. Hecha esta presentación, los dejo con Diana. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal a todos? Buen día nuevamente. Bueno, en función de la introducción que hiciste y del marco, haciendo referencia un poco a esta cuestión de la lucha por la supervivencia, vamos a adentrarnos en la vida de este particular y singular capataz de estancia. Pero, por supuesto, toda historia tiene una historia. Este libro y esta biografía, más específicamente, tiene una historia detrás. La estancia de las vacas, o el expediente que aborda la vida de la estancia de las vacas, una estancia que estaba del otro lado del río de la Plata, en la actual banda oriental del Uruguay, es un expediente muy rico y que ha servido precisamente para el estudio y la historia de la estancia en el mundo colonial, especialmente lo que se denomina historia rural del mundo colonial, y que fue abordada por un sinfín de especialistas, coetaños generacionalmente a Carlos Mayo, como Jorge Gelman, Garabaglia, Fradkin, y podemos seguir sumando, Alperín también pasó por ese expediente. Pero, siempre hay un pero, dentro de ese expediente, en donde por supuesto se registran movimientos, gastos, ingresos, pagos de salarios, etc. Había, al final, una serie de cartas que son escritas por este esclavo, Patricio Belén. Pero, un poco para ubicar la cuestión, hay que tener en cuenta que, dentro de la historia económica, y la historia económica que ahonda en el mundo colonial, y especialmente en el río platense, en función un poco del recorrido historiográfico, la década del 80 encontró a esta línea de investigación demorada o retrasada en función de la interrupción institucional que tuvo nuestro país, y por lo tanto, veníamos, diríamos técnicamente, con un poco de delay respecto de los estudios historiográficos que ya habían pasado por esta etapa. Pero, Carlos, que si bien también es una persona fuertemente vinculada a la historia rural río platense, aparte de la economía, sabemos que tenía una fuerte debilidad por las vidas humanas. Y a medida que fue transcurriendo su propia carrera profesional, más le interesó el aspecto humano que el aspecto económico de los individuos. Y bueno, y es así como esas cartas que estaban al final del expediente, nadie las recogió, porque todo el mundo estaba interesado en la parte económica de la estancia de la vaca. A tal punto que, si me permiten, voy a contar una pequeña anécdota. En un congreso, en una jornada, Carlos lleva un trabajo, una propuesta, un adelanto, y comienza a hablar de Patricio Belén, en un contexto en donde, en realidad, lo que marcaba el compás del encuentro era la historia económica rural. Por supuesto, hizo toda una comparación en función de otros establecimientos que él había estudiado, pero la mayor parte se la llevó Patricio Belén. Y Jorge Gelman, otro gran historiador argentino, fallecido. Un tipazo, un verdadero tipazo. Un tipazo, un caballero. Cuando termina la exposición de Carlos, se cierra la mesa, hacen las conclusiones, quienes más o menos andamos por esos lares, sabemos cómo es la mecánica de las mesas. Entonces, le dijo con muchísima simpatía y admiración a Carlos cómo no la vimos nosotros antes. En realidad, todos pasaron por ese expediente, pero bueno, Carlos reparó en las cartas de Patricio Belén. Bueno, disculpen la disgresión. Y ahora seguimos. Entonces, es la historia de Patricio Belén, un capataz, pero un capataz particular, porque es un esclavo y, por ende, tiene ciertas particularidades su vida como esclavo y como capataz. Y qué es lo que busca él a través del rol que tiene dentro de la estancia, que no era otra cuestión que algún día alcanzar su libertad. Y en función de eso, si me permite, vamos a leer la introducción que hace Carlos Mayo. Había que ver con qué habilidad Patricio Belén paraba el rodeo, cómo marcaba a los animales, cómo jamás se caía del potro cuando domaba, cómo desajerretaba las reces a todo galope. Sí, había que verlo, haciendo todo eso para creer lo que decían de él en la estancia de las vacas. Era tan excepcional y tan diestro, tan personal y a la vez tan paradigmático fue su drama existencial que quiero contar su historia, pero no es nada fácil hacerlo, porque la vida de un esclavo negro como él se pierde en el silencio del tiempo, de los pobres y de los descastados. Y así arranca este capítulo. Y ahí vamos a adentrarnos al marco histórico que contiene la vida de Patricio Belén. La estancia de las vacas se encuentra en lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, más exactamente cerca de la ciudad de Carmelo. Era una enorme extensión cuyos límites eran al oeste, el río de la Plata, el arroyo de las vacas al norte y el río San Juan al sur. Era administrada por los hermanos de la caridad, institución porteña, que con las ganancias producidas de la estancia, por supuesto, se financiaba el Hospital de Mujeres de Buenos Aires y una casa de niños huérfanos. O sea, de aclaración, este ejemplo no es una excepción, sino que se reiteraba este modo que tenían las hermandades, para poder, y aparte las órdenes, para poder financiar sus distintas coberturas sociales. El capataz mayor de la estancia de las vacas era Ramiro Villegas, que había nacido lo que hoy es la República de Chile, y Florencio García era administrador. En esa estancia había una veintena de esclavos y algunos peones e indios tapes, y cuyo salario era la ropa que vestían y los comestibles que se les entregaban. En esa estancia también había otro tipo de peón que exigían su salario en plata, levantiscos y de mirada torva y vengativa. Tanto el capataz mayor Villegas como el administrador García tenían un brazo derecho, y este era Patricio Belén, que era esclavo de ese fundo rural de 40 leguas y 7 puestos, en donde pastaba ganado manso y alzado o cimarrón, juntos con los montes frutales, las hortalizas y los trigales. Acá quiero detenerme y hacer una breve observación, porque, bueno, precisamente sobre esta idea de que hay trigales, y hay montes frutales, y hay hortalizas, eso que parece muy fácil decirlo ahora, vino a desdibujar una imagen, que no solamente desmontó Carlos, sino Jorge Gelman, Carlos Garabaya, Fradkin, Samuel Amaral, al Perindongui, de que parecía que en las estancias solamente había ganado y hombres. Y en realidad lo que se terminó demostrando es que su producción era mucho más rica, más variada. En 1791, el capataz mayor Villegas fue despedido por el comerciante español Francisco Cabrera, que era hermano mayor de la Caridad, residente en la ciudad de Buenos Aires, que comprobó la mala administración de la estancia de las vacas. Paréntesis. Hay veces la mala administración era porque perjudicaba al dueño, porque para quien tenía que llevar las cuentas le iba bárbaro. O sea, había de los dos tipos, había mala administración en donde estaban perjudicados el capataz y el propietario, y a veces había mala administración en donde al propietario le iba mal, pero no sabemos por qué el capataz le iba bien. Entonces, realmente acá no sabemos cuál fue el motivo, si hubo algún tipo de trasiego de este formato de notoriedad. Lo que demuestra las aristas complejas del estudio de la estancia bonaerense o en el mundo rural rioplatense. García, el administrador, propuso que el puesto lo ocupase Patricio Belén. Y Patricio se propuso negociar las condiciones con la cual se haría cargo del puesto. O sea, un esclavo negociando con un rico comerciante español de la ciudad de Buenos Aires y hermano mayor de la caridad. Esta cuestión de los pobres y de los desclasados, negociando con el poderoso, me viene un poquito a la memoria en un texto de Jorge Gelman cuando habla del gigante de pie de barro, haciendo referencia a cómo esos individuos que usurpaban o que vivían en las lindes de las propiedades de las estancias de Juan Manuel de Rosas, se ponían a negociar las condiciones de ocupación de tierra y de la producción de hortalizas o cereales, porque en última instancia esa ocupación de esa tierra también le garantizaba al todopoderoso terrateniente resguardar sus propiedades. O sea, no es que digamos que hay un pie de igualdad, pero sí que hay una capacidad de negociación. Patricio Belén le acercó dos propuestas a Cabreras, escritas por Gasser Sia, ya que él no sabía ni leer ni escribir. No sabría leer y escribir, pero sabía muy bien cómo se movía el mundo de los negocios de este tipo de negocio agrario, le diríamos ahora, en donde proponía tener 100 caballos domados, 100 bueyes mansos, errar todos los ganados que estaban en los rodeos y si podía marcar a los animales. Patricio, para realizar esta tarea, quería el control, es decir, gobernar y dirigir todas las tareas, especialmente escoger y despedir a los peones. El comerciante español Cabrera se imaginó que el cumplimiento de esto significaba que Patricio Belén pediría su libertad. Ya su mujer había comprado su libertad. La de Patricio costaba 30 pesos plata. Para que tengamos una idea qué significaban 30 pesos plata. 300 pesos plata. 300 pesos plata hacia fines del siglo XVIII podemos ponerlo de la siguiente manera. Era el valor de un esclavo con conocimiento, oficio, varón, sano, pero si lo queremos hacer más en números comparativos, tengamos en cuenta que un buen buey de trabajo costaba 5 pesos. Un caballo pesos plata. Un caballo 4 pesos plata. Una vaca vamos a decirle con capacidad de reproducción rondaba los 2 pesos plata. Precios promedios vamos a poner. Te hago una pregunta porque por ahí la gente se se dice y estos datos ¿cómo Diana los reproduce? ¿por qué? ¿cómo llegas? ¿a qué fuentes? Bueno, porque precisamente antes de esto que Carlos había hondado él hizo un trabajo de lo cual nosotros fuimos colaboradores que fue anatomía de la estancia bonaerense y él lo que se proponía era saber realmente desde una perspectiva de la conformación patrimonial de una estancia qué incidencia tenía cada rubro ¿no? Entonces decir bueno la tierra era lo más importante para poder instalar una estancia la mano de obra los esclavos las instalaciones la compra de ganado entonces en función de eso por supuesto lo que se buscó o lo que Carlos buscaba demostrar en ese trabajo y así fue era que la tierra no era el principal problema porque bueno la tierra en el caso de América en general no fue un bien escaso como en Europa fue un bien abundante la cuestión es cómo se concentró que es otro problema ¿no? Sí, pero ¿y la fuente Diana? Las fuentes son las sucesiones ¿no? los inventarios de estancia o sea yo me moría venía alguien hacía un inventario de lo que había en la estancia y se tasaban exacto se tasaban esos bienes o sea fueran uno puede presuponer que esto solamente lo podían hacer grandes estancieros y no es así así fueran dos leguas un camastro tres banquitos y dos caballos siempre existía un inventario ¿no? y estos inventarios para las sucesiones se encuentran depositados tanto para nuestra área vamos a decirle en el archivo general de la nación en el archivo histórico Levene que es el archivo histórico de la provincia de Buenos Aires que está en la plata entonces cuando se hacían estas tasaciones por la cual la presenciaba un escribano con dos testigos y se iba recorriendo como nosotros nos podemos imaginar la casa el casco y el resto o sea se apelaba a la medición de la tierra se contaban los animales se los discriminaba ¿no es cierto? cantidad de ovejas de caballos así sucesivamente y más o menos una clasificación y se les iba poniendo un precio de cotización que podía tener en ese momento lo mismo sucedía con la casa las pertenencias personales y así sucesivamente de ahí es que nosotros podemos obtener esos precios se obtienen de esas tasaciones por eso digo precios promedios porque evidentemente en un inventario pueden figurar con un peso o medio peso plata de diferencia entre una cotización y otra porque por supuesto no todo sucede en el mismo momento volviendo a las condiciones que Patricio estaba imponiendo ¿qué sucedía? si en el plazo de un año no los convencía él redoblaba la apuesta y señalaba lo que podía ser en tres años y cuando este plazo terminara se quedaría como capataz mayor con un salario de ocho pesos plata al mes en ese trato se incluía al administrador García que saldría como garante esto terminaría en 1795 1795 exacto y vamos a leer un fragmento de la carta exactamente un fragmento de la carta por otro lado es sabido que dicho señor dice que yo no soy capaz de ser capataz mayor esta razón desde luego me convence y desde luego ser así pues al fin soy negro ahí está ahí está soy negro y como suelen decir negro nunca tiene cierto pero como yo en tantos años que hace que tengo el cargo de capataz mayor y en todo este tiempo no he aspirado a otra cosa que el ordenamiento de esta casa tal vez por ser pudiera haberlo tenido claro y carlos hace una interpretación interesantísima sobre esta carta nosotros este vamos a dejar a nuestros lectores que sean curiosos exacto y lean el texto o sea soy negro o sea él sabe cuál es su condición y cuál es su situación pero le va le va a su destino en este en este propósito que es pero interesantísimo continúa qué significaba como esclavo ser capietaz de una estancia tan grande porque evidentemente nosotros hemos visto a través de distintas fuentes muchas estancias de distinto tamaño y esta verdaderamente revestía un tamaño un porte interesante más allá de su tarea a los administradores le permitían a los esclavos tener cultivo y ganado una forma de arraigarlos y alentar la productividad y darles ropa como una forma de premiar los trabajos y los productos que estos hacían especialmente bajo la dirección de Patricio Vélez sin embargo no sufrían del ritmo agotador y extenuante de los esclavos de las plantaciones de azúcar en el caso de Brasil o las de tabaco y algodón en Nueva Inglaterra esto también merece ser considerado porque no solamente pesan cuestiones dentro de la economía de la plantación no solamente las cuestiones económicas que son fundamentales sino que por ejemplo dentro de la propia dentro de la del propio ritmo de trabajo que se daban por ejemplo entre las plantaciones de Brasil y las caribeñas que podían estar regenteadas por ingleses por holandeses o las que se daban en Norteamérica continental el peso de la religión y uno diría ¿por qué? y bueno está demostrado que una plantación a igualdad de tamaño a igualdad de cantidad de esclavos producían más las caribeñas que las de Brasil ¿por qué? porque en el caso de Brasil estaba impuesto los descansos religiosos el domingo el día del señor las fiestas de guardar de santos entonces fijémonos también como hay matices que son muy interesantes pero lo cierto es que el ritmo de trabajo en el área rural rioplatense no puede compararse con el ritmo de sacrificio que implicaba las economías el ejercicio de los esclavos el trabajo de los esclavos en las plantaciones sin embargo era una tarea difícil levantaban la cosecha de trigo marcaban el ganado vacuno mular o las caballadas pastoreaban faenaban cuidaban los cultivos cocinaban y servían la mesa del amo algunas tareas eran temporarias como la hierra la castración la siembra la doma pero la hierra era el gran evento social donde estos peones mostraban sus habilidades de hecho muchas veces como estas eran tareas estacionales las estancias requerían el refuerzo de la plantilla de peones que son de alguna manera esos que nosotros mencionamos antes y que Carlos dicen de mirada torva y vengativa y que querían el salario en plata estacionalmente nosotros podríamos decir de una manera muy sencilla se hacía una especie de embudo de cuello en donde se necesitaba dejar marcado entonces ahí si se necesitaban manos complementarias y esas manos complementarias eran las que hacían cotizar su presencia pero la faena del cuero era la más importante y la más redituable económicamente para las estancias rioplatenses que se vendía a Europa o sea los cueros era necesario pensemos nosotros que todo tipo de elemento que se fabricaba por ejemplo para los ejércitos se hacía con cuero abrazaderas agarraderas colgantes baldes todo se hacía con cuero o sea Europa era absorbía buena parte o gran parte de la producción de cueros local o sea que son el río de la plata es un gran abastecedor de cueros exactamente bueno trabajado históricamente por el trabajo de de alperín en la estancia de fontezuela ¿no? los compradores eran tantos ingleses como holandeses entre otros entre otros cuando llegó 1795 y vencía el contrato de patricio éste no pudo cumplir con el contrato que le permitía su libertad sabemos que en 1805 todavía era capataz mayor de la estancia de las vacas su mujer murió y volvió a casarse nuevamente con una mujer libre en función de esto quisiera leer la 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 conclusión que es muy amena dale 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 la manera que escuchamos muy atentamente como escribía Carlos bajo el subtítulo el atardecer y la noche llegó por fin el invierno de 1795 vencía el contrato en el que patricio se había jugado el todo por el todo para lograr su libertad parece que no pudo cumplir con sus términos aunque esto no me consta y que perdió su gran oportunidad pero no su empleo la hermandad no iba a cometer la tontería de privarse de un capataz mayor tan excepcional tan eficiente y que además le ahorraba el pago de un salario sustancial el rastro de patricio empieza a partir de entonces a borrarse y pronto no sabremos nada de él parece que su esposa murió y él volvió a enamorarse años más tarde en efecto cuando había pasado acaso largamente los 50 años lo vemos con ganas de volver a casarse una vez más su esposa sería una mujer libre y no debió ser por casualidad corría en 1805 aún podía verse al ya legendario capataz mayor negro dirigir las recogidas de ganado alzado allá a lo lejos donde casi no alcanzaba la vista qué pasó después cuándo y dónde murió son cosas que probablemente nunca sabremos quizás artigas se cruzó en su camino y patricio acabó siguiéndolo como tanto desheredado de la campaña oriental porque es mentira que a José Gervasio sólo lo acompañaron los estancieros a lo mejor murió solo olvidado y todavía esclavo nada hemos sabido después de aquella tarde de 1805 en la que el administrador lo menciona por última vez en la documentación de la estancia acaso sea mejor en todo caso estamos seguros de que el propio patricio lo hubiera preferido así que la última imagen que conservemos de él sea la de un majestuoso esclavo negro ya ha entrado en años pero aún en esto que a galope tendido repunta ganado acompañado de su séquito de oscuros e indómitos gauchos bueno Diana te agradecemos esta síntesis de este capítulo de Carlos Mayo en su libro Estancia y Sociedad les agradecemos a ustedes acompañarnos en el podcast del Rincón de Azo como su video podcasting que se va a publicar en el canal de YouTube bueno qué más decir muchísimas gracias gracias a ustedes por acompañarnos si podés suscribirte a la página si podés visitar perdón al canal de YouTube y si podés visitar la página un fuerte abrazo a todos y gracias nuevamente gracias chau chau Gracias por ver el video.